Que gana de llorar en esta tarde gris, en su repiquetea la lluvia de mí, como pimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca, temeré. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo en mi querer, y hoy en tu boca vuelve a ti, en esta tarde gris, en su repiquetea la lluvia de mí, no puede más el alma mía, ve y apiándote de mi dolor. Que estoy cansada de llorarte, sufrirme, esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar amada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como un amar y un discurso. No supe comprender, tu desesperación, y alegre me alejé, enana de otro amor, que sola y triste me encontraré, cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo en mi querer, y hoy en tu boca vuelve a mí, en esta tarde gris. En esta tarde gris, triste me decías, en esta soledad no puede más el alma mía, Ven y apriádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedarme llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí. Con este amor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, sufrir y esperarte. Gracias. 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 Gracias.